Calle 7 Calle 7 Calle 7 muy bueno en esta primera competencia. Como lo estamos viendo acá, Caro, es bastante efectiva. Y bueno, le indican sus compañeras de que tienen que tener o colocar dos pies en el cubo, que es regla fundamental de calle 7 Panamá. Y de hecho acá, Samuel, si te fijas, retienen al equipo Escarlata. Sería interesante saber por qué lo hacen los jueces. Ahí está entonces la retención y la ventaja para el equipo de la piebre amarilla 4-2. Vamos a investigar en breve por qué fue la retención de mi... Dale, si ahí está el juez. Vamos para allá, vamos para allá. Luis, el que se encuentra en campana, en los rojos. Esto está cinco campanadas a dos. A ver, el señor Luigi lo hace de buena forma. Acá en el equipo amarillo. Mira, le hace jugar la psicología al competidor del equipo rojo. Está entonces en posición Sol, que queda amenazada. Y te tengo la explicación, Denise. A ver, cuéntame, Samuel. La retención fue a la Chama, porque solamente puso un pie en el tubo. Y como tú bien señalabas, regla de toda la vida de Calle 7, hay que poner ambos pies. Así es. De hecho, acá, bueno, el equipo amarillo le decía a Karo que colocara los dos pies para evitar eso. Y bueno, allá la Chama, también como en el... Beto de seguir en la competencia, no lo coloca. Bueno, Tefi acá se le caía el tubo, lo acomoda, y con mucho cuidado va Tefi en el equilibrio a dar la campanada número cuatro para los rojos. Axel, que también queda amenazado, está en posición de tiro. Vamos a ver, Ryan por ahí es el pasapelotas. Le está haciendo pasar las mismas a su compañero. Sale Mario, que está de rojo casi, 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 que hasta los tobillos. Mejor dicho. Parece un Power Ranger. Sí. Todo de rojo. Increíble la vestimenta de Mario. Él sabrá por qué se la puso. ¿Y qué te pareció el nuevo uniforme de los chicos? Me gusta, me gusta que le agregaron mangas. Se ve pretty, se ve pretty, me gusta. Yo creo que, no sé qué habrá dicho la gente, pero a mí, en mi opinión, a mí me gustó. Se ve más pretty. Se ven como más fuertes. Se ven como más imponentes. Sí, sí, sí. Sí, acá tenían quejas los muchachos, porque los suéteres negros no se los quieren poner por eso, porque dice que los uniformes están tan pretty y que no se quieren poner los suéteres negros de denominación, ni de amenazado. Bueno, sigue esto, Samuel. Siete campanadas a cuatro. Bastante rápida, Marlene, a sesionar la campanada número ocho para que salga el señor campeón Gustavinho. Por el lado de los rojos sale Rosemary. Vamos a ver cómo lo hace el equipo escarlata, si logra remontar, porque en una mala pasada de los amarillos se pudiese voltear la tortilla. Ese es el tema. El equipo rojo tiene que tratar de hacerlo lo más rápido posible, no cometer más errores y que esperar a que el equipo amarillo se equivoque. Esperar que el equipo amarillo tenga alguna dificultad en algún momento puntual y entonces ellos pueden recortar la ventaja. Y lo contrario para el equipo amarillo, si hacen pasadas limpias, más allá de la velocidad a la que la hagan, si hacen pasadas limpias, yo veo muy difícil que le puedan quitar esta prueba, porque tres campanadas es una buena ventaja siempre y cuando no te equivoques. Bueno, pero en este tipo de competencias, Samuel, cualquier cosa puede pasar. Vamos a ver, van diez, van sumando campanadas los amarillos, son bastante efectivos. Mientras tanto el equipo escarlata acá lo intenta, pero tal cual en una mala racha que tengan los amarillos, los rojos pudiesen remontar o los amarillos seguirlos manteniendo ahí en la línea, como tú bien decías. Son lindas, bastante efectivas. Vamos a ver Pau, que acá todavía sigue como con colorcitos de la muela Pau, todavía no está del todo recuperada, pero acá la vemos con las botas puestas compitiendo en el programa. Así mismo, ella es una guerrera, ellas van a tener que sacarla de aquí en yeso, una cosa así, porque ella no se va a rendir. Y ahí vemos que fue una buena pasada porque solamente necesitó dos tiros para buscar la pelota de tenis y poder entonces meterla por el agujero. Fue una buena pasada de Paola, pero mira, Joel responde con una buena pasada también y ahí va de vuelta a buscar lo que sería la duodécima campanada del equipo amarillo. Oye, ¿qué te ha parecido el rendimiento de los chicos nuevos de esta temporada? Tú que eres bien fanático acá del programa de Calle 7. Fíjate que al final yo siento que hay que ser, hay que evaluarlos en la justa medida de que no es fácil estar en el programa y que hay mucho margen de mejora. Yo creo que los pelados tienen mucho margen de mejora, que es lo más importante. Han sido buenas competencias, creo que todos han tenido su momento puntual donde han brillado y yo creo que dentro de todo hay mucho talento, pero a la gente en la casa hay que pedirle que les tengan paciencia, porque la gente piensa que esto es fácil, que tú vienes y en un programa ya tú vas a rendir como los que tienen dos años aquí. Es un proceso como todo en la vida, yo creo que hay bastante talento. Ojalá que puedan desarrollar ese talento, obvio. No, sí, claro, yo siento que también tienen ganas, más que nada es eso, tienen ganas y disposición. Vamos a ver cómo les va a lo largo de la temporada, porque bueno, apenas estamos empezando. Acá está Jan Modelo, que como que no es muy bueno en este tipo de competencias, no le fue, no le está yendo bien al señor Jan Modelo. Ahora sí lo logra tener bastante tiro. Su gol bastante efectiva, sabemos que es bastante buena en puntería. Axel, yo creo que ya está mejor, de ahí del calambre que le dio en la competencia de nominación. Y otra retención para el equipo rojo. Puede ser por eso de los dos pies en el cubo. Oh, ok, acá me indican que fue por otra cosa, que a lo mejor se le cayó el cilindro y no volvió al principio del circuito, simplemente continuó el señor Jan Modelo. Bueno, van 15 campanadas a 10. Está Stephanie en posición, lanza y es efectiva acá la chama. Vamos a ver acá Marlene cómo lo hace efectiva, Marlene. Y ahí está el equipo amarillo. Sigue con sus golpes de autoridad. Si tú logras pasar la pelota de Teri en dos o tres tiros es una buena pasada, porque no pierdes mucho tiempo. El tema es cuando te encajías ahí y haces 10, 11, 12 lanzamientos y nada te sale porque entonces comienzas a frustrarte y te cuesta más. Y me dicen por acá, Denise, que a los nueve estaremos entrando entonces en el último minuto. Así es, para que no digan después que uno hace cuando cuando está un equipo más arriba que el otro no sé qué. A los nueve minutos se va a cantar el último minuto. Sale rápidamente el señor Brian, bastante rápido. Voló por el circuito y de hecho fue bastante efectivo. Ahí está, hace sonar la campanada 19. Tefi, obviamente con un poco de más cautela. Todavía se está familiarizando con las estructuras. Hace sonar la campanada número 13. Sori Linda, que ganó su competencia de nominación. Muy bien por Sori, en verdad. Se está viendo el cambio de mentalidad que están teniendo los chicos en esta nueva temporada de Calle 7 Panamá. Uy, ahí Mario. Se queja el equipo amarillo porque dice que no es válido. El señor Mario, la pelota, la primera que lanzaba quedaba en el orificio y luego con la otra que lanzaba, así entrar la primera que lanzó. Y esto no es válido. Tiene que ser en un solo lanzamiento. Por eso tiene que volver a posición, hacer el tiro correcto. Y el equipo Mario se ha despejado en campanadas. Está ahora Caro haciendo el tiro. Mario, ahora sí lo logra el competidor de la furia. A ver, Caro, lanza, lo intenta. Falla. Rosmari sale ahora por parte de la furia roja. Vamos a ver qué tal le va la competidora Escarlata. Caro pensaba que la tenía, pero no tiene que regresar a volver a hacer el lanzamiento. Por otro lado, Rosmari sí lo logra. Ahí está Rosmari. Atención chicos, porque entramos en el último minuto de la competencia. Y esto está completamente decidido. Los 100 puntos se lo va a llevar la fiebre amarilla. Me juego lo que sea, Denise. Mi quincena, si tú quieres. Tú estás seguro ya. No hay manera de que pierda. En 45 segundos no hay manera. Por eso puedo apostar lo que me dé la gana. No hay manera de que el equipo Mario pierda esta prueba. Simplemente no se puede. Se van a caer en banda ahora todos los cometidos. Todas las fanatinas de la furia roja. La gente de la casa lo sabe. En 30 segundos yo no le puedo mentir a la gente. He dicho, bueno, pero es que esto no se ha acabado. Y faltan siete campanadas de diferencia. Seis para diferentes. Tú eres realista. Ahí está. Claro. Hace sonar la campanada. De hecho, el equipo amarillo lo sabe. Como bien tú le dijiste, está ahí Gustavo intentando ayudar a su compañera. Choteándola, mejor dicho. ¿Qué están haciendo? Están hasta jugando. Mira, Brian, ayuda a Dimas y todo. Y con esto termina la competencia en dos. Uno. Tiempo. Tiempo.